En materia de diálogo con los pueblos indígenas y Construcción de la Paz, que trabajamos junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se han atendido innumerables conflictos entre comunidades indígenas, conflictos agrarios, conflictos de elección en prácticamente todo el país. Destaco los casos a ver los problemas de la comunidad de Choriachi.